La damos a las 6 de la tarde para Managua, el Polideportivo, el Xijarguay, donde estaremos llevándole la transmisión en vivo directo por el canal de YouTube, leyendo de San Juan de Lima y de quién, del loco, el 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 matador Ricardo Mayorga, Ricardo el loco, matador Mayorga, pues está llevando esa gran transmisión, esa gran pelea que tendrá con el quiebrajíquero al paro y también quedará sin dientes Juan Caldera, hoy le apea los dientes, hoy se le apea los dientes, Rosendo, el Búfalo Álvarez, el Pichar del Ajo, se pone de acuerdo sobre el sector, ahí miramos que hay un tiempo, tiempo concedido, base llena completamente, pero el equipo de Estelí ya gana dos carreras por uno, ahorita en el cierre de la quinta entrada, hombres en tercera, hombres en segunda, hombres en primera, estamos nosotros del Estadio Rujo Marín de la ciudad de Estelí, el Diamante de la Segovia, el Pichar del Ajo, el Pichar del Ajo, el Pichar del Ajo, se pone de acuerdo con su receptor, viene Lanza, Extra y Cantado, el primero, una esquina de afuera, será posible que Estelí no pueda producir más carrera, será posible que Estelí no pueda producir más carrera, pide un tiempo ahí, se lo concede, quiere reclamar un poco el bateador, no tiene por qué reclamar, se reclama con el madero, tienen que enseñarle eso, los chavos que no reclamen, que no discutan, que discutan con el madero, si no le tiras a la pelota, jamás, vas a encontrar el Pichar del Ajo, viene Lanza, bola, bajita, afuera, ahí son dos bolas, un estraya, el conteo para Pichar y bateador, dos bolas, un estraya, el conteo para Pichar y bateador, estamos nosotros del Estadio Rujo Marín de la ciudad de Estelí, el Diamante de la Segovia, con hombres en tercera, hombres en segundo, hombres en primera, va a ser llena por el equipo de Estelí, en esta liga, gana dos por uno, en el cierre de la quinta entrada, al equipo de la Bruma, el Pichar del Ajo, se pone de acuerdo con su receptor, viene Lanza, le tira el Evo, un bombillo allá por el lado de la primera, que se va a la gradería del estadio. Un momento grande del béisbol, un saludo para Juan Carlos Guara, que dice, gracias por su saludo, a qué hora es la pelea, hoy gana mi tío Juan Caldera, Kevin Elias Arbindel, la pelea la comenzamos a transmitir desde las seis y media de la tarde, desde el polideportivo Alexi Arguello, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Leyendas de San Juan del Ajo, que ahí estaremos nosotros, llevándole la transmisión en vivo y directo, el Pichar del Ajo, se pone de acuerdo con su receptor, viene Lanza, bola alta, bola alta completamente, ahí miramos que amaga un poco el, de puro gusto, de puro gusto, miramos que se levanta y amaga el catcher de las Brumas de Ginoteca, porque no había nada que hacer, tres bolas, dos estrellas, cuenta pareja para Pichar y bateador, cuenta máxima para Pichar y bateador, momento grande del béisbol, tres bolas y dos estrellas, el Pichar viene Lanza, bola mala la cuarta, carrera de caballito y este liga, tres carreras por uno, tres carreras por uno y siguen la base llena, siguen la base llena por el equipo de este liga, ganando tres carreras por uno, en el cierre de la fin de entrada, Kevin Eliazar Pindela, a las seis y media comenzamos, Kevin, nosotros la transmisión desde el Poliaportivo, Alexi Arguello, de Managua, donde va a pelear el loco, el loco, el loco, el loco, Ricardo el Matador Mayorga estará peleando y enfrentándose al Quiebra Jícar Alvaro, y también llevaremos, y no vemos la transmisión del tío Juan Caldera con el búfalo Rosendo Álvarez, ahí estaremos nosotros, llevándole por el canal de YouTube Leyendas de San Juan de Limay, suscríbete ahí al canal de YouTube Leyendas de San Juan de Limay, y no te puedes perder esa gran velada, ya vayan preparando su carne asada, vayan preparando también su cerveza de helada, los que toman cerveza, los que beben vino o los que beben graciosa, pues prepárense con tiempo, vamos a estar llevándole nosotros esa transmisión por el canal de YouTube Leyendas de San Juan de Limay, donde el tío Caldera, dicen que hoy queda sin diente, mañana va al dentista, le pican los dientes, dicen, y se lo va a apiar, nada más ni nada menos, carrozando el búfalo Álvarez, por otro lado, el loco, el Matador Mayorga, dicen que si lo gana se va a ir a vender agua helada, esperemos si puede cumplir eso. Ernesto Arostegui, es el hombre que viene ahorita a tomar la gran responsabilidad de poder producirle más carrera al equipo de este límite, el límite gana tres carreras por uno, ahorita, en el cierre, en el cierre, en el cierre de la quinta entrada, cierre de la quinta entrada, está ganando el equipo de este límite, con la base llena, viene el áfale, tira, va, porque se viene esa, un, el trae cero goles, el conteo para piche de bateadora, hay hombres en primera, hombres en segunda, hombres en tercera, con dos a, o, gana el equipo de este día, las brumas de Ginoteca, tres carreras por uno, ahorita que el cierre de la quinta entrada, cierre de la quinta entrada, no hay quinto malo, no hay quinto malo, un saludo especial para usted, con él, Silva dice Juan Carlos, jugar en flores, un saludo para ti también, mi hermano, estamos nosotros, el del estadio Rujo Marín, de la ciudad de este día, el diamante de la Segovia, el pitcher de lado, viene, lanza, no le gustan los falles, bueno, se lo canta, ahí son dos, dos estrellas y una bola, dos estrellas y una bola, es el conteo para pitcher y bateador, base llena por el equipo de este límite, bateando, está Arostegui, que es el catcher de la tropa norteña, el pitcher de lado, pero hay un tiempo, hay,